¡Venga! ¡Acérquense! ¡Atención los niños, los padres! ¡A ver! ¡Venga, venga, venga! ¡Acérquense! ¡Venga, venga! ¡Acérquense un poquito más! Mientras tanto vamos a tener las palabras del padrino Robert Quijano Tafuro Vamos a darle fuertes aplausos a ver para Robert Quijano Bueno, muy buenas tardes con todos, con la gente linda Que nos están hoy día acompañándonos, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes Y bueno, gracias por la confianza de Henry y sus familias Y por darnos esta oportunidad Y ahí estamos para apoyarnos, ¿no? Y nada, simplemente agradecerles a todos que están presentes Y disfrutar de la fiesta, ¿no? Nada más, gracias con todos Esos aplausos a ver Tenemos por ahí los caramelitos a ver Vamos a darle dentro de breves Ahí nomás toque, ¿no? Muy bien Pénganse un poquito más ¿Quién quiere su caramelita? Levanten la mano por ahí Venga, venga, venga Acérquense, acérquense Acérquense, acérquense También para el escenario, ¿no? Chicos, prepárense A ver, a ver Por favor, Paulino para un series también Ahí está la gorrita Creo que la gorrita puede chapar hasta cinco caramelos, ¿no? Claro, el sombrero, el sombrero Alguien más por ahí Acérquense Después nomás me está diciendo que no veo caramelo, nada Claro Vamos A la cuenta, a la una, a la doy, a las tres, vamos Caramelitos Galletitas Chupetines Chiclets Por acá, ven un poquito, un poquito Lánzalo, lánzalo, lánzalo más para allá Ahí, ahí Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra Dale, dale, dale Por ese lado, por ese lado, por la cocina también La siguiente se le agarró la piedra Pensando que era caramelo Aquí le falta, adelante la mano, aquí le falta Pero ya, ahí todavía, ya se acabó ya Hemos traído solo tres mil ochocientos caramelos Pero yo, por lo que veo, han lanzado como mil quinientos tres, nada más, ¿eh? Ah, ya viene la santa tanda, dice Tomen asiento Bueno, ahí está, ahí viene, ahí va, está, ya no, se acabó Tres de la tarde con treinta y cinco minutos Vamos a avanzar, chicos Sonido de cerrera A nombre de Rubén Llobe, la gran oferta de Tuzui Para amenizar el gran bautizo De Alexis y Dylan Enricano Chinchay Noemil Leiva Guamán Buena Robert Quijano Buena Angélica Rayo Tomen asiento, tomen asiento Ya venimos con Con la buena música de Tuzui Cinco sacos de tapa le dio, dice Bien El Cui, el Cui ¿Dónde está el señor Robert Quijano? Robertcito Quijano Ahí viene, ahí viene la platica, la platica Cámaras, por favor Enfoquen Sobre todo en la serie, porque últimamente hay falsos también, ¿eh? Ahí está Robert y Angélica Los podridos Para Alexis y Dylan Hoy vamos a llenar de billete en los sacos de los niños Un aplauso para los pedrinos, ¿eh? ¿Dónde está las palmas? Y ahora vienen los padres Ahí está Enricano Noemil Leiva Señora Secretaria A ver, ¿quién se va a montar rapidito? No más, mano, mano Aparte del billete ahí se puso también la orquesta Bien, bien Está el padrino Se gastó bien el padrino Porque Rubén López tenía un contrato caragánico Y se quedó por el padrino Tiene un arreglo interno Dale, dale, dale la fotito Paulino Producciones No sé, pero me pasa el trato de ver No me escucho bien Pero no, sonido Sonidos Herrera Ahí están Ahí están Ahí están los abuelos Los primos Las tías Los tíos Alante Alante Las yachamallis De esta manera estamos celebrando el gran bautizo de Alexis y Dylan La familia Carlos, la familia Leiva Acérquense por este lado Claro, los regalos Los regalos son para los niños Los que han traído cerveza Creo que no tiene más que ver acá Porque los niños no pueden tomar Los regalos son para los niños Échale 50, 100 lucitas Si ha traído chela Sube al escenario para Rubén López Bien, bien Tenemos más de mil imperdibles Así que no se preocupen Guarda calma, guarda calma ¿Dónde está la familia Cano? Levante la manita arriba Familia Cano ¿Cuántos hay los Canos ahí? Tres nada más Cano Familia Leiva ¿Cuántos Leivas hay? A ver, medio Leiva ¿Cuántos Leivas hay? Uno Uno La familia Chinchay Uno, dos Dos nomás también La familia Guamán Solo uno Dos, tres Cuatro contrarrestas En la verdad La familia Quijano ¿Dónde están los Quijanos? Uno del ladrino Dos, tres Cuatro, cinco Seis Seis, ¿eh? Por lo menos ya estamos ganando Quijano La familia Rayo Si es que no hay lluvia No hay Rayo, dice Hay siete, siete Bien, ganaron por ahí La familia de Angélica Rayo Evangelista Bueno, vamos a invitar ahora A los invitados Venga, venga Vamos a pasar a A brindarles su regalito A los niños Alexis y Dylan Estamos en competencia Dice, ¿a quién va a tener más billete? Alexis o Dylan Porque vino una pareja El señor pone 50 Y nos lleva 100 O sea que estamos sumando 50 más Claro Y nos lleva 100 Estamos en el Cacería de Quilanca, distrito de San Miguel de Acu. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Familia Leyva, familia Cano, adelante! ¡Acerquense, acérquense! Alexis y Dylan, celebrando su bautizo. Cuando diga ya por ahí, señor Andy, Andy Rickard. ¡Híjole! ¡Ah, llegaron los platos! ¡Muy bien! Los platos para un patrón. ¡Híjole! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos señores. Vamos Alexis, vamos. Vamos Dina, vamos Dina. Díselo. Vamos Dina. 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 Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. ¡Va! que son es Rufo Ñope y la gran orquesta Tuzui. Qué bonito, agradecer también a todos los invitados, familiares, que se han dado cita para compartir una tarde maravillosa. Qué bonito. Hoy han tenido quizás su cosecha de papa o algo, pero se han dado cita, han cancelado la cosecha de papa para estar presentes en el aviso de Alexis y Dina. Y ahora, es el gran Rufo Ñope. Señoras y señores, vamos a decir, ahí, ahí, sigue, sigue, sí. ¡Come on! ¡Eva! ¡Esao! ¡Yeah! ¡Tomilla Chicano! ¡Tomilla Chicano Tazurri! ¡Andy! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Arriba, tiranda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Como! ¡Tira manos arriba, la mano arriba, la mano arriba! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Y sol! ¡Vamos a ganar, gente! ¡Vamos a ganarlo! Si crees que por tu cariño yo voy a llorar, 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 llorar. ¡Llorar, llorar, 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 llorar! Si crees que por tu cariño te voy a sufrir, si voy a sufrir. ¡Zaroso, zaroso! ¡Llorar, llorar, llorar, llorar! Si crees que por tu cariño yo voy a sufrir, si voy a sufrir, si voy a sufrir. ¡Mentira! ¡No voy a llorar, no! ¡Mentira! ¡No voy a llorar, no voy a sufrir! ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Salucha, salucha! Otro amor, me encontraré mejor que tú ¿Dónde está la caja de cerveza? Mentira, no voy a llorar, no voy a seguir Otro amor, me encontraré mejor que tú ¡Arriba! ¡La gente bonita de Chigranca! ¡Baila! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡El sol! ¡A ti mi rata! ¡La gente de Chigatúrgula, que bonito! ¡Baila de Sanitas Cerveceros! ¡Sí! ¡Dito de Samuel Leaco! ¡Difrenta de la torre maravillosa! ¡Con la jovena de Carlos Leiva! ¡Vamos arriba la mano! ¡Vamos! ¡Vamos arriba la mano! ¡Vamos arriba la mano! ¡Vamos arriba! ¡Háganos manos arriba! ¡Yo! 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 ¡La familia Juan Manuel! ¿Dónde está? Si crees que por tu cariño yo voy a llorar, llorar, llorar Si crees que por tu cariño yo voy a sufrir, sufrir, sufrir ¡Dónde está la mancha, la mancha, la mancha! Si crees que por tu cariño yo voy a llorar, llorar, llorar Si crees que por tu cariño yo voy a sufrir, sufrir, sufrir Mentira, no voy a llorar, no voy a sufrir Otro amor, te encontraré mejor que te Mentira, no voy a llorar, no voy a sufrir Otro amor, te encontraré mejor que te ¡Arriba! ¡Marcante la diferencia, vamos! ¡La palma, la palma, la palma que suele! ¡Sorosura! ¡Sorosura, sorosura! ¡Alecí, Silina! ¡Gamina, Cano, Leiva! ¡Inricano, Guayní, Leiva! ¡Bainecita, bendecita, bailecita! ¡Vamos, Rosario! ¡No va a ser rebelde! ¡Qué triste queda mi vida cuando se encuentran el sol! ¡Qué triste queda la noche cuando se encuentran la luna! ¡Vamos, Silina, a los compadres! ¡A la pista de baile, a los compadres! ¡Así que queda mi suegra cuando me tiene su vida! ¡Qué triste queda mi suegro cuando me tiene su vida! ¡Vuebete, vuebete, vuebete, vuebete! ¡Qué triste queda mi vida cuando se encuentran el sol! ¡Qué triste queda la noche cuando se encuentran la luna! ¡A la pista de baile, a los compadres! ¡Qué triste queda mi suegro cuando me tiene su vida! ¡A la pista de baile, a los compadres! ¡Vuebete, vuebete, vuebete, vuebete! ¡Arriba! ¡Arriba la cuma, arriba la sede, vale! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Vueltecita, vueltecita! ¿Dónde está? ¡Desde Ricardo, de Guineira! Tomo una cerveza Para motivarte Pero más borracho Es una exterrecuerzo Tomo una cerveza Para motivarte Pero más borracho Es una exterrecuerzo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tú soy tú, tú, tú! ¡Tú soy tú! ¡Vámonos! ¡Y esto dulce, esto dulce! ¡Maldito el licor, pero ya me quiere tanto! ¡Porque no sé recordar, a mí vive el amor! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Ya me engañó cuando pasó la teoría! ¡Y esto dulce, tu clave el corazón! ¡Y esto dulce, tu clave el corazón! ¡Maldito el licor! ¡Maldito el licor! ¡Maldito el licor, pero ya me quiero tanto! ¡Porque no sé recordar, a mí vive el amor! ¡Dale, te lo recuerdo! ¡Ya me engañó cuando pasó la teoría! ¡Y esto dulce, tu clave el corazón! ¡Y esto dulce, tu clave el corazón! ¡Y esto dulce, tu clave el corazón! ¡Vámonos! ¡Y esto dulce, tu clave el corazón! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos a la opinión! ¡Vámonos a la opinión! ¡Vámonos a la opinión! Si te cañé mi amor, permítame por favor Si te cañé mi amor, compréndame por tu amor Si te cañé mi amor, permítame por tu amor Si te cañé mi amor, permítame por tu amor Este cariño es tuyo, te lo salto es tuyo Este amor es tuyo, solo para ti Este cariño es tuyo, te lo salto es tuyo Este amor es tuyo, solo para ti Este amor es tuyo, solo para ti Pagarás porque hiciste daño A mi pobre corazón Pagarás porque hiciste daño 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 Pagarás porque hiciste daño